a toda marcha avanza el proyecto del tren maya en méxico con jornadas de día y de noche aceleran las obras para entregarla en diciembre del 2023 la empresa constructora a cargo del tramo 3 ya va muy avanzado de igual forma los otros tramos que integran el proyecto están acelerando el proceso constructivo en la fábrica donde están construyendo el tren maya ya están preparando el traslado de los primeros trenes al sureste de méxico tomando una serie de medidas para que el traslado se haga de manera cuidadosa así lo informó la directora general de la empresa alstom méxico avanza la obra del tramo 3 del tren maya que recorre 159 kilómetros de calcini campeche a izamal yucatán paradero calcini paso vehicular a la cho paradero max canu viaducto humano cochera teya base de mantenimiento teya estación mérida teya panadero tixcocó panadero tixcocó estación izamal faltan 199 días para la inauguración del tren maya en diciembre del 2023 ahora veamos el avance real del tramo 3 a cargo de la constructora grupo ASBI la Karol mérida Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.